El alcalde del municipio de Panqueva, Dr. Jorge Mario Ibáñez Arango, nació en el municipio de Huicán el 13 de abril de 1982, cursó sus estudios en primaria en Panqueva y su secundaria en el Colegio Nacionalizado de Panqueva Boyacá, luego realizó sus estudios profesionales en la Universidad Católica de Colombia el 11 de mayo del 2007, obtuvo el título de abogado especializado en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y ha tenido cargos como asesor jurídico de los municipios de Guacamayas, Tuta, San Mateo, El Espino, Cucaita, Chiscas, resaltándose como un gran profesional lleno de principios y valores. Actualmente cursa la maestría en Derecho de Estado con énfasis en el gobierno y desarrollo de las entidades territoriales en la Universidad Externado de Colombia. Jorge Mario, Joticas, de verdad que para mí es muy especial enviarte este mensaje el día de hoy y sobre todo porque tengo la oportunidad de contarle a los que nos estén escuchando lo importante que fuiste para mí en aquellos momentos de universidad, en nuestra alma mater, compartiendo aulas de clase y distintas opiniones jurídicas que aún hoy recuerdo con mucho cariño. Siempre te recordaré como una persona solidaria, respetuosa del prójimo, con un instinto solidario impresionante y eso es lo que creo te ha llevado hoy a cumplir uno de tus sueños que es dirigir las riendas del municipio que te vio nacer. Para mí como amigo es un orgullo muy grande saber que estás cumpliendo a cabalidad con ese objetivo, con ese sueño que te trazaste tantos años atrás. Por eso hoy no me queda más sino enviarte un abrazo fraterno y un saludo muy muy especial para que este día el alcalde la pases rodeado de tu familia, de tus colaboradores y que sigas cumpliendo todos los objetivos que te trazaste para este periodo que vas a dirigir el destino de ese municipio. Un abrazo grande hermano y estamos hablando. Yo conocí a mi compadre Jotas, tenía más o menos unos 7, 8 años de edad. Lo recuerdo como un niño muy alegre, muy travieso como siempre. Toda la vida ha tenido su amor por el fútbol, por el ping pong y siempre se ha caracterizado por ser una persona, un niño o un joven de muy buen corazón. Las personas ha sido una persona muy caritativa, muy dada a colaborarle a todo el mundo y siempre ha querido sobresalir ayudando a la gente. El recuerdo que yo tengo del doctor Jorge Mario Ibáñez Arango es desde el momento en que estaba muy joven, compañero de mis hijos de la escuela, del colegio nacionalizado. Posteriormente cuando fue personero del municipio de Panqueva, en esa época yo me desempeñaba como concejal. Muy gratos recuerdos en el desempeño de sus actividades como personero. En esta oportunidad que Dios quiso que se desempeñara como alcalde municipal de este municipio, tenemos toda la esperanza, tenemos toda la fe puesta en Dios primeramente y en Él, que es una persona muy inteligente, muy buen profesional. Desde la escuela de formación musical del municipio de Panqueva, queremos agradecer al doctor Jorge Mario Ibáñez por fortalecer la cultura en el municipio y a la vez queremos desearles ¡Feliz Dios Señor Alcalde! ¡Feliz Día, Señor Alcalde! ¡Feliz Día, Señor Alcalde! ¡Feliz Día, Señor Alcalde! ¡Feliz Día, Señor Alcalde! Feliz día, señor alcalde. Gracias por ver el video.